Háblame mi vida, que me estás matando con tu indiferencia Quiero que me digas, que tú no me olvidas, porque tú eres buena Ódiame mi vida, pero hablaré siempre, aunque seas por señas Muñequita linda, tú no me desprecias, me muero de pena Tu silencio me castiga, tu desprecias mi condena No me importa lo que digas, que no quieres ser mi amiga Pero dime algo mi nena, sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes, por eso es que no me hablas Por no admitir que me amas y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti Tu silencio me castiga, tu desprecias mi condena No me importa lo que digas, que no quieres ser mi amiga Pero dime algo mi nena, sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes, por eso es que no me hablas Por no admitir que me amas y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti No me importa lo que digas, que no quieres ser mi amiga No me importa lo que digas, que no quieres ser mi amiga